Blanco, white shoes, blanca, Cadillac, yeah, that was a time gone, yeah, that was a time gone. Y Sangre Dorada, güey, ¿no? Y las dos eran como pinche afrolones, ¿no? Y Sangre Dorada era una de mis canciones favoritas, ¿no? Entonces, este, justo en CCH, güey, en la explanada, un güey ponía un puestecito de discos piratas, güey, con portada en copia en blanco y negro, güey. Este, voy a leer un comentario, güey, porque luego se me olvida, de Ricardo Ángel Tomás, y se me acordó de esos tiempos en la Zanthe y en Pepito, aprendí más de música del estilo que en el Chopin. Eh, sí, es cierto, ¿no? Siempre había, acá en Los Reyes, había, en Acatitla siempre ha habido banda que vende música, ¿no? Acá en el barrio casi no, casi no había un par de puestecitos, pero ya. Bueno, regreso, güey, y estaba entonces, este, Sangre Dorada se volvió una de mis canciones favoritas del género, ¿no, güey? Y estaba este vato que vendía discos piratas, güey, y, 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 y una vez llegó un güey y le dijo, oye, ¿qué onda? Este, véndeme, ese güey tenía una historia muy cagada, güey, creo que ya te la conté una vez, la voy a contar porque me, me da un chingo de risa y voy a contar el chip por la anécdota, güey. Era un güey que estaba medio lurias, güey, y le decían el Sandino, güey, ¿ve qué pinche fauna, güey, te encuentras, güey? Le decían el Sandino, y le decían el Sandino, güey, porque tenía, este, un profesor de filosofía, güey, que, que, pues, igual estaba loco, güey, y quería replicar en un experimento algo así como la pinche comuna de París, güey, pero estaba en su, en su pinche fundación de, de, de hippies, eh, eh, autoanarquistas, eh, los estaba disociando, güey, los estaba disociando de sus nombres, entonces, este, a, a este güey le puso Sandino, a otro güey le puso Guevara, güey, y así, ¿no, güey? A un güey era Lenin, güey, y por eso, entonces, este güey era el Sandino, pero igual, ya estaba igual de lurias, güey, ¿no? Completamente loco, y me acuerdo mucho de ese vato, ¿no? Entonces, llega un güey, y le dice, no, güey, este, eh, véndeme, eh, traigo unos discos de decibelios, ¿no? Y este güey viene putado, no mames, los decibelios son fachos, güey, pero no mames, esto se lo quería madrear, güey, y el otro morro, no, ¿cómo crees que van a ser fachos si tocan ska, y los que tocan ska no son fachos? No, esos güey son fascistas, güey, y, 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 y se pusieron a discutir, cabrón, ¿no? Y yo, pues, topaba dos canciones de decibelios, güey, entonces, ya, como que hice la pinche, siempre fui bien obsesivo, güey, y es, y hago la labor de, de, de buscar un chingo de música de decibelios y todo, porque yo, yo lo primero que pensaba, güey, es que si eran fachos, güey, entre mi pendejada, güey, yo pensaba que eran fachos, güey, porque sangre dorada, güey, creía que, que hacía alusión a, 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 que su sangre era como real, ¿sabes? Entonces, estaba pendejo yo también, güey, ¿no? Y decía, no, güey, es un pinche juego doble de palabras, y, pues, mamada, entonces, este, pues, no, güey, ya me puse a investigar y, pues, ya me clavo mucho en, y justo así llego al skinhead reggae, güey, ¿no? Como fue, por esa onda, güey, pues, ya empiezo a topar cosas como, pues, esta movida inglesa, ¿no, güey? Que, que, y, y justo por donde se conectaba el, el, ese skinhead reggae que si era, que si era skinhead reggae como tal, ¿no? Ya inglés, ya metido en los setentas, güey, o sea, no, este, No, no, este early reggae, que a veces se le llama skinhead reggae, no, 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 ya, ya skinhead reggae como tal, ¿no? Música para skinheads, obviamente, Simari, y, este, y todas esas movidas, y también descubro por ahí el hoy, güey, ¿no? Que ya, este, empecé a escuchar a, eh, The Forest Kids, güey, y estas bandas, güey, no me acuerdo de más o menos, pero ese tipo de bandas, tipo The Forest Kids, ¿no? Dice Alberto Calles que Sangre Dorada es la onda, sí, güey, es un, la neta es que es un rolón, ¿no? Este, y, y los, los, los decibeles tienen un chingo de buenas canciones, güey, no todas, güey, pero unas canciones que sí están muy cabronas, ¿no? Y aparte siempre con este jueguito del humor, y súmalelo, políticamente incorrectos, porque sí eran políticamente incorrectos, ¿no, güey? Pero eran raros dentro de eso, ¿no? O sea, está el video de qué canción es este video, güey, donde salen bailando como en un taller, y sale un güey con la bandera de España, y también sale como en silla de ruedas, ¿no? O sea, tenían esas cuestiones como que a veces eran muy correctos, güey, y a veces muy incorrectos, ¿no? Bueno, ya, te dejo hablar esta mi, mi pincha anécdota de cómo me acerco al skinhead, al skinhead, güey. Pero es que, bueno, es que hablando respecto al acercamiento al skinhead, pues también fue similar, güey, porque también en su momento fue de Sibelius el puente, por el idioma sobre todo, ¿no? Porque es como que la banda que tanto toca hoy, como toca Ska, como tiene esta... Los tintecitos de reggae a veces. Ajá, exactamente, ¿no? Y pues creo que antes de llegar como en concreto al reggae, pues pasas por el Ska inglés, ¿no? Que también, ¿cuántas versiones de música jamaicana tiene, no? Sí. Y pues sí, güey, creo que cuando yo me vuelvo pretencioso igual de la música es cuando empiezo a indagar más sobre ello. Y te digo, es al parejo en cuanto me empiezo a raparme, güey, empiezo a indagar más sobre el reggae, y hasta que llego a géneros como el Lovers y demás, no el Rocket. Y pues sí, güey, ya de plano me llené de reggae, güey. Tú sabes que incluso cuando te conocí no he escuchado otra cosa más que reggae, ¿no? Más que reggae. ¡Los cago!